primer tema que me gustaría hablar contigo es tus inicios en youtube en las redes sociales en general porque claro es un poco es un youtuber atípico en el sentido de que empezaste muy tarde todo lo he hecho tarde yo yo creo que poco hay que haya hecho yo voy tarde a todo, voy tarde en todo o ya la cita llega pronto escúchame yo soy super puntual a poco más me pillas en la ducha super puntual cuéntame ¿cómo así te dio por meterte en la residencia? yo tenía el canal de youtube hecho pues un año antes de la pandemia un año pero no subía nada había tres vídeos o cuatro vídeos ¿qué pasó? que nos encerraron en casa y yo me aburría ahí en casa todos los días y allí con mi hijo yo tenía un pequeño gimnasio cuatro cositas y me dediqué a grabar vídeos a diario todos los días un vídeo y eso yo no pensaba que iba a tener una repercusión tan grande y yo miraba de un día para el otro digo hostia tío 500 suscriptores 500 cada día subía 500 suscriptores digo esto le gusta a la gente pues ya empecé ahí a grabar vídeos y eso subió para arriba de una manera brutal brutal ¿sabes? pero tú en ese momento ¿a qué te dedicabas? yo ahí fue cuando empecé con las asesorías online y los entrenamientos dos días antes me acuerdo que fue un día 14 de marzo me hice autónomo había estado trabajando en la gasolinera me hice autónomo me había sacado mis cursos de nutrición avanzada entrenando a los personal monitor de sala digo venga asesoramiento es online dos días después nos meten en casa digo ya lo hemos jodido bueno siendo online pero exacto pero eso es lo que pensaba yo ya lo hemos jodido no más trabajo había fue brutal yo no pensaba que eso iba pues claro la gente metida en casa todos se querían cuidar todos se querían cuidar no había ni internet ni siquiera material para poder entrenar en casa el confinamiento ha transicionado todo lo que es la vida al online más rápido es decir nosotros ya estábamos transicionando a ese mundo paralelo online pero el confinamiento fue como un antes y un después y se abrieron muchas oportunidades fue un boom eso fue un boom porque yo un año antes yo ya estaba con las asesoramientos online lo que pasa es que llevaba muy poquita gente no era tan conocido ahí a partir de los vídeos de youtube empecé a coger clientes de estados unidos de italia de suiza de todo el mundo yo tenía clientes de todo el mundo antes tenía los cuatro amigos de alrededor no me hacía falta ni hacerme autónomo porque cobraba cuatro duros pero claro ahí empecé yo a subir eso ya y había que hacerse autónomo que entraba dinero en la cuenta o sea para poner un poco en situación a la gente la vida laboral de pedro se podía resumir desde los 14 hasta los 38 años de edad en la construcción en la construcción que era ahí era de todo ahí he hecho de todo desde peón hasta encargado de obra fuiste ascendiendo fui ascendiendo sí hasta encargado de obra me gustaría hacerte preguntas sobre la construcción porque hay muchos no voy a decir memes pero sí muchos comentarios la típica broma de no sé si lo habéis visto alguna vez albañil con una coca cola y bocata de chorizo y un físico de la hostia y luego persona que hace dieta no sé qué no sé cuál y un físico eso a muchos le he respondido yo así a mí cuando y sobre todo cuando empezó por favor disculparme disculparme con los menfisis ¿sabes? un cuerpo de menfisis digo eso yo lo he vivido en la obra antes de que salieran los menfisis en el culturismo en la obra había muchos menfisis ¿en serio? en la obra había muchos cuerpazos menfisis de torso claro de torso tú trabajado cuerpos trabajados en la obra me imagino claro gente joven que tienen unos fisicazos con sus abdominales su pechito bien marcado sus bracitos y almorzaban el bocadillo de chorizo panceta lo que hubiera ahí no había ni proteína ni proteína ni suplementación ni leche me encanta sí sí ¿tú crees que la obra te ha dado una buena base para luego el gimnasio? el saber el saber lo que es trabajar duro porque quieras o no yo cuando empecé en el gimnasio yo empecé con 30 años con 30 años yo cuando entré al gimnasio yo hacía prebanca ya con 70-80 kilos está bien yo venía de la obra yo tenía los brazos el cuerpo trabajado de mover kilos los antebrazos claro tú sabes lo que estás dando yeso en un techo como si te pone el antebrazo los hombros también claro no tiene nada que ver con una persona que no ha hecho ejercicio físico entra por primera vez en el gimnasio y hasta que va cogiendo un poquito de fuerza pues va pasando un tiempo yo ya la tenía es que además entraste con 14 años o sea pegaste todo lo que es el crecimiento exacto ahí metido en la obra y encima trabajando en aquellos años que no había la maquinaria que hay hoy en día que yo los ladrillos los palés de cemento eso a mano descargado en el hombro que te lo traían de la fábrica que quemaban como su dame joder claro tú te comiste los años del boom de la construcción cuando se hizo la burbuja esa si si ahí se ganaba bastante dinero y se hacían casas mira te puedo decir que yo me fui a trabajar a Benidorm con 22 23 años cuando era el boom en Benidorm de los hoteles hoteles allí enormes y yo ganaba cerca del millón de pesetas que son 6.000 euros en el año 92 ¿sabes? que era hoy como si ganara uno igual 18 o 20.000 euros si 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 por la inflación en aquel entonces te cundía yo no sabía ni dónde gastar el dinero en aquella ¿y qué edad tenías? 23 24 años se ganaba mucho dinero tú tenías cabeza ¿eras un chaval con cabeza o eras un chaval dado a la fiesta? no no yo no era de fiesta yo si salía los fines de semana con los amigos pero no era un tío que estuviera ahí pendiente y venga fiesta que va que va salía y además no era de los que se emborrachaban yo me bebía 2-3 copitas y en cuanto yo me bebía que estaba un poquillo ya mareado mi zumito de melocotón paraba y se acabó eran muy responsables no fumabas ni tenías malo escucha yo desde los 18 hasta los 36 he estado fumando hostia 18 años fumando yo me agarro todos los vicios hostia dejarlo tiene mucho mérito la gente lo pasa fatal si si yo mira nació mi hijo en mi casa nunca he fumado aunque yo fumaba en mi casa no fumaba me iba a la terraza nació mi hijo como nació en enero hacía un frío de la leche salía a la terraza a fumarme un cigarro y digo yo con este frío dejo de fumar y dejé de fumar del tirón hostia puta dejé de fumar del tirón hostia puta entonces desde los 14 hasta los 38 construcción luego 9 años en una gasolinera claro y después ya fue cuando con 47 años si no me fallan las cuentas cuando ya diste el salto a ser el autónomo dedicarte un poquito exactamente ya lo llevaba pensando un par de años antes de hacerlo porque todo el mundo me veía en la gasolinera yo en la gasolinera más o menos yo tenía un buen físico yo ya había competido unas cuantas veces cuando estaba en la gasolinera ya era grandote y la gente me decía ¿por qué no te vas de entrenador aquí en Marbella a un gimnasio al club de pádel que ahí pagaba muy bien por los entrenamientos yo cobraba 600 euros en la gasolinera y ahí por un entrenamiento una persona por los los entrenamientos de un mes ya te pagan los 600 euros y me echaron de la gasolinera no me fui yo me echaron me echaron de la gasolinera y digo pues ya del tirón a esto y me dediqué a ello y al principio con el miedo de claro es algo nuevo no sabes cómo va me imagino que estás con el paro claro exacto estaba con el paro cómo va a salir esto fue rapidísimo eso fue vamos rapidísimo rapidísimo por todos los lados trabajo por todos los lados tuve que quitar gente hasta de las asesorías online para ti Pedro tu cuerpo es el mejor escaparate ¿no? yo soy yo soy un privilegiado o sea que decir es un captador de clientes claro el que diga que no a mí mi cuerpo me da el trabajo mi físico me da el trabajo llama la atención y la gente cuando ve mi físico sobre todo a mí me llama mucha gente entre los 40 a los 50 años que quieren ver a ver si son capaces de llegar no a como estoy yo sino a algo parecido y luego al verme hablando tan claro como les hablo porque a mis clientes les hablo así también de claro le digo a mí me mandan la foto y me dicen no así quiero estar dentro de 4 meses y dicen oye amigo dentro de 3 años puede ser Pedro arruinando sueños si no así me gusta que me diga las cosas claro digo hombre coño yo no te voy a vender la moto no te voy a decir que te voy a poner así en 4 meses que tiene un físico que es una ruina coño esto primero hay que trabajar mucho para llegar a esto gracias 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 por ver el video.